Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya es jueves de nueva cuenta, yo soy Estela y hoy les traigo un video especialmente a las chicas porque pues queremos andar siempre las uñas muy muy bonitas y hay una forma de hacerlo sin que se maltraten y duren pues bastantes días, incluso semanas y estas son pues obviamente las uñas de acrílico y ahora les voy a mostrar los productos que necesitamos para poder hacer esas uñas de acrílico y el orden en el que les voy a mostrar los productos es básicamente el orden en el que los vamos a ocupar a la hora de hacer nuestras uñas en acrílico y en un próximo video les voy a mostrar cómo se hacen las uñas en acrílico bueno, lo primero así básico obviamente son los tips, necesitamos tips estos son blancos, son uñitas postizas como diría cualquier persona estos son transparentes y estos son naturales si tú te los pones solo así parecería pues tu uña natural también necesitamos un desinfectante y ese pues lo puedes comprar o lo puedes hacer tú misma en casita sin gastar mucho o usando pues acetona pura y alcohol el alcohol a mí se me terminó así que no lo tengo pero en un atomizador tú mezclas el 75% de alcohol y el 25% de acetona y pues ya tienes tu desinfectante para la cutícula pues necesitamos este que es un empujador de cutícula y este que pues corta la cutícula yo no suelo cortar la cutícula solo la retrocedo un poquito pues ya después ella toma su misma forma o también puedes ocupar un palito de naranjo también vamos a ocupar limas, son cuatro esta que es la número 100 y es la más porosa la 180 o es un poquito menos porosa la sponge que es como una esponjita y esta que es la de pulir la última, se ocupan así en este orden también vamos a ocupar un pegamento de uñas pues para pegar el tip a nuestra uña un primer también vamos a ocupar unas decoraciones el tipo de decoración que tú quieras y qué más vamos a ocupar pues un corta tip si tú crees que el tip es demasiado largo y quieres una uña más chiquita pues ya usas el corta tip también así básicos, súper súper básicos sin esto no haces nada pues obviamente son los acrílicos acrílicos como este transparente y acrílicos de color el monómero y un codete o un vasito para poder depositar ahí el monómero el pincel regularmente se usa el número 6 al final pues vamos a ocupar también un gel finish que este gel es el que se pone en la uña ya finalizada y se mete en la lámpara y pues ya está y también un aceite de cutícula algo verdaderamente importante chicas es que tienen que ocupar la mayoría bueno todos prácticamente sus productos de la misma marca si se dan cuenta todos mis productos son NA entonces tú cuando compres los tuyos intenta comprarlos bueno tienes más bien que comprarlos todos de la misma marca no puedes ocupar un acrílico de NA con un monómero de organic o de MC tiene que ser el monómero y el acrílico que son cosas básicas y importantes y el primer también este de la misma marca siempre lo tienes que ocupar de la misma marca lo que te podría yo así como decir ah pues si no importa si es de la misma marca es el gel finish pero estas tres cosas si son básicas porque son las que van a hacer pues que tu uña quede muy muy pegada muy muy adherida a tu dedito a tu uñita y pues obviamente el pegamento de uñas también yo lo tenía NA pero se me terminó fui y necesitaba y pues no encontré NA y ya compré este que este realmente pues a mí no me funciona muy bien esta marca este tarda mucho en pegar pero compren todo de una misma marca ya sea organic MC NA como esta y no por favor no mezclen acrílico monómero y primer de diferentes marcas eso no se puede hacer de verdad que puede llegar un cliente o una clienta y les va a decir que la uña se les botó o algo así y es justamente por esto o también porque no limpiaron bien la uña sobre todo cuando estamos limando pues está todo ese polvio ahí que tiene que quedar muy muy limpio cero polvo en tu uña y no se puede contaminar tu monómero ni tu acrílico con ese polvo porque pues entonces ya no sirve y la uña se te puede botar muy muy rápido y pues obviamente no quieres tener clientes o clientas insatisfechas que lleguen y pues te reclamen y ya con todo esto pues podemos hacer unas uñas espectaculares como estas estas son pues una decoración sencilla muy muy sencilla y es pues muy larga porque el tip yo no lo corté pero pues si ustedes quieren pueden cortar el tip para que su uña quede más cortita y en un video próximo pues ya vemos como vamos a empezar el proceso para poder hacer una uña en acrílico espero que este video les guste chicas compártanlo de aquí a la otra semana o si ustedes pueden recoger dinerito y reunir todos estos productos perfecto y si no pues poco a poco y ya va a estar ahí el video para que ustedes sepan que van a necesitar y un próximo video para que sepan como vamos a hacer las uñas en acrílico no olviden visitarme en mis redes sociales como Estela Lainez en Facebook Instagram y Twitter y nos vemos el próximo jueves recuerden que yo los quiero muchote muchote adiós y y Gracias.